La Organización de Ciegos, Marisela Toledo, alega que la comunidad de personas con discapacidad visual se ha visto afectada ante la crisis que enfrenta el país por las pocas oportunidades de empleo que existe para dicho sector. Las dificultades estuvieron dadas por la situación del año pasado, entonces este año ha sido bastante difícil el que se den de manera fluida como se venían dando en 2016, 2017 las contrataciones laborales. Sí, tenemos de que ha habido estabilidad laboral, este año han sido pocas las personas con discapacidad, de las que hemos tenido noticias que ya no están laburando, pero sí tenemos la dificultad de que no se está contratando y sí la buena noticia de que las que están pues en su mayor parte conservan sus puestos de trabajo. Por otra parte, David López, presidente de la organización, agregó que urge que en el ámbito de educación se especialice a maestros que puedan impartir clases a las personas con discapacidad visual. Las aulas de clases están abiertas para todos de acuerdo a las políticas y a las orientaciones del Ministerio de Educación, pero en la práctica cuando llega una persona con discapacidad en muchos casos se nos presenta la situación de que el maestro nos dice aquí no puede estar porque no estamos preparados. ¿Entonces qué demandan ustedes como organización? Mayor orientación a todo el personal docente del Ministerio de Educación. Uno. Dos. Crear más orientadores de educación incluyente. Tres. Que el orientador de educación incluyente no sustituya al maestro que día a día está con el estudiante con discapacidad. Noticias 12, Teresa Reyes.